Cuando se escucha una cumbia, todo el mundo se emociona Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor ¡Vamos a bailar! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Yepi! ¡Yepi! ¡Vale papi! ¡Vale papi! ¡Vale papi, cuatro! ¡Uno piso pinto! ¡Yepi! ¡Chaca, chaca, 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 chaca! ¡Los pajaritos! ¡Es discos, el Yepi! ¡Yepi! ¡Yepi! ¡Dale, sabor, dale, sabor, dale, sabor, dale, sabor! ¿Vale, blanco, rojo, los corones de caballera? Con los perros del barro van a llegar a su sabor Hasta que Dios quiera que lindo vea Venga, es tu bebé Y se arranca el señor Toma dos al vivo Pongalos al sabor Al vivo A veros Que bailen las chiquis Lo que el barrio lo pita a la cachondita Baila Con el idioma de Nueva York No somos muertos, no somos Activos de que somos de corazón Vigmo sonido twist Y aquí desde la faralleta y la morela dulce Estos chacos juniors Disco móvil norteño Los que faltaron Baila Bonito, bonito Soy mujeriego y empleo de organizaciones Descansables del sabor De preciado De llenando yo Es Spooky Uli Silva Iván Es de Spooky Torres Es perito este honor Interchagas El chino El chino El chino ¡Hala! Desde Vicky venimos aquí Llegamos a la organización 4 Aquí estamos a Guayegeri Baby Liado Radio Marco Freddy Vicky Mariano David La Solidera Jonathan Luis Jerry Pura Pinche 4 Sonido Vincel Garrido Sonido Super Latino Y llevamos Sali Ruiz Sonido Travieso Y el Loquito Junior Para Juanito Lai Ay, no más Vanesa Rola Que acabo de aventarnos Dedicada para ustedes ¡Gracias!